¡Ja, ja, 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 ja! Amiguitos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo una nueva receta. El mejor pastel de chocolate. Es para caer así, de bueno. Bueno, vamos a repasar los ingredientes. Asistenta, ¿me ayudas? Sí. ¿Qué necesitamos? Chocolate. Chocolate para postres, 200 gramos. Bueno, ahora, luego os paso las medidas. Chocolate, harina... ¿Qué es eso? ¿Harina blanca? No, azúcar. Azúcar. Esto es... Huevos. Huevos. Tres huevos. ¿Y esto qué es? Mantequilla. Muy bien, lo tenéis listo, ahora paso las medidas. A esta receta necesitáis 200 gramos de chocolate. Necesitáis 100 gramos de mantequilla. Tres huevos, 50 gramos de harina, de trigo y 100 gramos de azúcar blanco. Bueno, en un bol grande ya hemos puesto los tres huevos, la harina y el azúcar. Asistenta, ¿qué hay que hacer? Seminar. Muy bien. Los tres ingredientes aquí. Muy bien, muy bien. Ay, qué ganas tengo de probar este pastel. Aquí, en el baño María, hemos puesto el chocolate y la mantequilla. ¿Vale? Uy, 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 me habéis pillado. Sí, sí, he probado un poco de chocolate. Está muy bueno, muy rico. Ahora, mezclar junto el azúcar, la harina y los huevos con el chocolate y la mantequilla derritida. Y ahora, a mezclar todo bien. A ver, asistenta, un poco de energía. Muy bien. Me he lavado la boca. Para esta receta, pongo el horno a 150 y, como siempre, con calor arriba y abajo. ¿Vale? 150. No vos paséis. Bueno, mi asistenta ha puesto la mezcla dentro del molde. Hoy, hemos puesto papel vegetal para que no se pegue el pastel. ¿Vale? Y ahora lo vamos a poner al horno. Mmm, ¿tienes ganas de probarlo? Sí. Uy, yo también. ¡Uy, mi pelo! El ventilador me deja el pelo en los ojos. Bueno, mirad el pastel. Lleva ya 15 minutos. Lo dejamos 5 minutos más, ¿vale? Y luego lo sacamos. Mirad cómo ha quedado el pastel. Lo acabo de sacar del horno. Y está espectacular. En medio está como un poquito crudo. Y es lo bueno. Es como un fondón de chocolate. Es delicioso. Por favor, no dudéis a mirar en nuestro canal más recetas. Un beso y nos vemos pronto. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos.